Los senadores independientes Carlos Bianchi y Antonio Horvat, además del diputado electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se reunieron con Michel Bachelet en dependencias de su comando. ¿Cuál era el principal motivo? Darle su apoyo a la mandataria electa en varias de las reformas que quiere impulsar a partir de marzo el nuevo gobierno. Con estos votos, iniciativas como la reforma a la educación, por ejemplo, podrían aprobarse en el Congreso. Y queremos conversar de este tema precisamente con el senador independiente, ex-RN además, y fundador del nuevo movimiento de democracia regional, Antonio Horvat. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Un gusto y gracias por participar de ustedes en esta importante reunión. Bien fructífera, parece. Fructífera, tuvimos una hora y media analizando, conversando, generando acuerdos. Pero lo que yo diría más importante, nosotros nos fuimos a buscar proyectos específicos y salir con una marraqueta bajo el brazo para nuestras respectivas regiones, sino que estamos en un proyecto bastante de mayor vuelo, como es Democracia Regional, que es un movimiento que convoca, y estuvieron presentes en la reunión, regionalistas, ambientalistas, gente del centro político como los humanistas cristianos, el partido liberal y los independientes, que son muchos. ¿Entenderá que la sospecha cae de inmediato respecto a si esto fue una negociación o no? En el fondo, dar votos a cambio de determinadas cosas. No, yo diría que... Esto es mucho más profundo, no es intercambiar votos por algo. Derechamente, nosotros estamos en un proyecto totalmente distinto, que es construir Chile desde las regiones. Incluso con un analista amigo conversábamos anoche y lo compartimos con la presidenta el día de hoy, en términos muy sintéticos, casi didácticos para la televisión. En la década, cuando estaban los gobiernos radicales, con Pedro y Reserda, ahí se inició la Corfo, la Cap, una serie de entidades del Estado, en las cuales entran fuertemente las universidades estatales, la Universidad de Chile y otras. Después, esto termina abruptamente con el gobierno de Salvador Allende, y le contábamos a la presidenta, y después se inicia el neoliberalismo, y entran con fuerza universidades como la Católica. Y ese modelo se agotó. Hoy en día, muy concentrados, los recursos totalmente depredados, zona de sacrificio en las distintas regiones del país, y una percepción clara ciudadana de abuso. Entonces, la idea nuestra es ahora dar el paso siguiente, que la agrupación de universidades regionales, que son 20, que están desde Arica a Magallanes, exactamente así, sean los que generen este nuevo estilo y modelo, descentralizado, que proteja los recursos naturales, y genere las vocaciones distintas, diversas, que tenemos en todo el país. Y de eso se trata. ¿Y de qué manera eso se va a cumplir, o el gobierno de Michel Bachelet le permite a Democracia Regional cumplir con esos objetivos? Bueno, nosotros analizamos los dos programas de gobierno que estaban en competencia, y vimos puntos importantes de convergencia. Es decir, cuando uno habla de empoderar el sector público, y por ejemplo, el sector público de la salud, generar especialidades en las regiones, generar medicina preventiva, incorporar las complementarias, estamos en línea. Si hablamos de educación, estamos en línea cuando hablamos de educación gratuita, de calidad, universidades en las regiones que no lo tienen, como Aysén y O'Higgins estatales potentes, y también nosotros avanzamos, y eso fue la conversación. Porque si nosotros vamos a hacer un esfuerzo todos, a través de una reforma tributaria, para garantizar esta calidad y esta gratuidad gradual para la educación, bueno, nosotros no queremos seguir persistiendo en el modelo. O sea, queremos que esos alumnos sean ciudadanos, que tomen decisiones propias, se empoderen las regiones. Y eso se hace a través de la Universidad Regional. Por eso que nuestro punto no es un voto ni un cheque en blanco, sino que es un trabajo convergente. Y eso es importante. Ese punto es interesante porque de hoy se deduce que habría apoyo para las tres reformas claves que se han planteado Michel Bachelet. La reforma a la educación, la reforma tributaria y la reforma constitucional. Claro, pero es un apoyo en el cual vamos a trabajar juntos. Nosotros no estamos ni en la alianza, ni en la nueva mayoría. Estamos generando un referente de centro. Pero empiezan a haber hartas convergencias con la nueva mayoría. Claro, pero son convergencias en las cuales vamos avanzando en conjunto. Y esto no le cierra el paso a nadie. De hecho, nuestro movimiento es transversal. Hay gente de todas partes y bienvenidos son. A la convención vinieron la Confederación o el Consejo de Defensa de los Pescadores Artesanales, que tiene pescadores en todo Chile. Gente que son dirigentes de funcionarios públicos, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Pueblos originarios que son muy especiales. Hay que realmente tomarlos con el máximo respeto. Representantes rabanui, personas y profesionales del pueblo mapuche. O sea, esto es un movimiento que genera centros de estudios ciudadanos regionales. Y también el día de mañana estamos pensando para hacer práctico en una confederación de partidos regionales. Que es una fórmula totalmente distinta. Porque nosotros no queremos ser partido nacional el día de mañana. En la medida que esta convergencia, estos entendimientos y estos acuerdos vayan materializándose en proyectos de ley aprobados, y ese entendimiento sea de frutos concretos, ¿no? ¿Está la posibilidad de que democracia regional pase a integrarse a la nueva mayoría, por ejemplo? No, yo diría que derechamente no. Nosotros vamos a hacer un proceso colaborativo, de muy buena relación. Tuvimos una conversación de una hora y media con la presidenta electa, y ella siente que tiene un apoyo para mejor gobernar. Tiene que tener un ancla en el centro político y que no necesariamente está bajo el alero de la nueva mayoría. Nosotros apuntamos hacia ese casi 60% que no votó, que no se siente parte de los programas en nuestro país. No queremos levantar gente de uno ni otro lado. Tampoco nos cerramos a ello. Pero ese es el vacío político que tenemos. Yo fui independiente 12 años. Tenemos una larga trayectoria en los temas regionales, ambientales, y cada uno tiene su manera de ser y que desde luego los vamos a respetar. Este no es un partido vertical, jerárquico, ni nacional como lo que estamos acostumbrados. Ahora, senador, ¿por qué comenzar ahora a negociar estos proyectos que todavía ni siquiera ingresan al Congreso y no esperar esa instancia dentro del Parlamento ya? Es que la presidenta en este sentido fue bien clara. Bueno, yo no puedo hablar por ella, pero desde luego al gobierno le interesa no saber cómo va a votar uno en el momento de los que hubo, sino que ser partícipes del proceso, del proyecto, de la reforma, del programa, del conjunto de obras que generan acceso a las zonas aisladas. Que llegue bien preparado el proyecto. O sea, que llegue trabajado. Eso es la participación real. Y a su vez nosotros, con la agrupación de universidades regionales, que entre paréntesis, bueno, la dirige el rector Patricio Sangüesa, que tiene estas 20 universidades, lo invitamos a la presidenta, me tocó invitarla también, que ojalá venga con los intendentes, para un gran encuentro cumbre que hay de las universidades regionales a realizarse en abril, recién partiendo el primer mes de gobierno. Y ahí justamente se genera este círculo virtuoso de las regiones. Y ellos van más allá. Tienen planes pilotos para los orientadores educacionales, de manera que ellos también hagan este trabajo con los alumnos, con los apoderados, en el fondo, sacar adelante estos anhelos sociales. Senador, me gustaría preguntarle respecto a lo que está viviendo la centro-derecha, este proceso como el reordenamiento, salida de militantes de Renovación Nacional, el surgimiento de nuevos movimientos como Amplitud, desde una perspectiva amplia. ¿Cómo analiza usted este proceso, considerando lo que usted hizo también con democracia regional? ¿Lo ve como algo positivo? Mire, yo creo que los procedimientos en la derecha son un poco descarnados. O sea, se ventila todo. Eso es una cosa que es muy propia de un sector donde los emprendimientos en lo económico, los caudillismos en lo personal, son más notorios. No se lavan los trapos sucios en casa. Sin embargo, yo creo que esto es un reajuste o ajuste de tendencias que estaban dentro del partido. Yo conozco mucho y tenemos bastante amistad con todos los sectores. Y creo que al final va a ser una nueva alianza en la cual probablemente van a haber tres partidos, tres movimientos, y va a ser una redefinición de la centro derecha a derecha. ¿Y eso es bueno? O sea, yo creo que para la centro derecha a derecha es bueno, porque coexistir con proyectos que no son siempre iguales no se hace fácil. Pero eso no significa disminuir. Yo vuelvo a decir, la pugna entre la U y Renovación Nacional y las fracciones que hay adentro no es la que produjo el resultado electoral. Lo que produjo el resultado electoral es de que esa candidata se dio solamente con el apoyo de dos partidos y no con una coalición por el cambio, que fue lo que se hizo hace cuatro años atrás, donde estaban los independientes, estábamos los regionalistas, los ambientalistas, estaban gente que era de la concertación como Chile primero. Ese escenario no se dio ahora y no se dio por estas, de alguna manera, roces que hay que despejar. Pero yo le auguro un buen futuro porque tienen buenos líderes, tenemos buena sintonía con ellos y nosotros estamos en nuestro propio proyecto de centro. Eso es efectivamente así y lo podemos demostrar. Es bueno dejarlo en claro. Dejarlo súper en claro, porque tenemos que tener mucho respeto con todas las personas que están entrando en este movimiento y se están haciendo partícipes de ello. Nosotros ahora vamos mañana a Punta Arenas y Natales con el senador Carlos Bianchi, después vamos a ir a esperar el fallo a Arica con Vlado Mirosevic, porque la verdad es que nosotros, y es un trabajo de largos años, los problemas limítrofes se gestan cuando nosotros tenemos zonas limítrofes abandonadas. Ejemplo, la Patagonia, ejemplo, Perú-Bolivia, ejemplo, Rapa Nui. No queremos que eso siga sucediendo. Por cierto. Senador, gracias por haber venido a ser en Chile. Gracias a ustedes y los invitamos. Gracias. Gracias. Gracias.